Hola que tal queridos amiguitos, mi nombre es Elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal, espero que se encuentren todos muy bien y hoy como pueden ver les traigo una rutina, les voy a compartir mi rutina de abdominales, ya les he compartido mi rutina con la elíptica, haciendo cardio, también mi rutina de brazos y cintura y en esta ocasión mi rutina de abdominales después de hacer calentamiento claro con los aparatos que ya vieron, voy a comenzar haciendo planchas, sosteniendo de las palmas de las manos y la punta de los pies, tratando de mantener la espalda recta viendo hacia enfrente y contrayendo el abdomen por supuesto y aquí aguanto 40 segundos o 50 si alcanzo, pero con 40 segundos es suficiente, como les digo previamente pues hacemos lo que son estiramientos y calentamiento, hago cardio antes de hacer las abdominales, ya que pasaron los 40 segundos, aprovecho que estoy en esta posición aquí en mi tapete para ejercitar los glúteos apoyada de la palma de las manos elevando el pie hacia arriba, obviamente la rodilla flexionada y elevando hacia arriba la planta de los pies, así el talón volviendo a la posición aquí y hago dos series de 16 repeticiones entre cada pierna y esto pues ya saben para mantener los glúteos firmes y que no se los vayan a, pues evitar la flacidez, que no se los vayan a colgar ahora voy a hacer también planchas pero con los codos, los codos en el piso o sosteniéndome de los codos de los codos y de las palmas y con la puntita de los pies y así también 40 segundos mínimo contrayendo el abdomen tratando de tener la espalda recta, díganme si hago algo mal porque yo aquí no tengo espejos y este en realidad no sé pero yo me he sentido súper bien haciendo estas rutinas me siento con más energía y además he agarrado mucha condición, bastante condición bueno ahora ya vuelvo a hacer la misma ejercicio de hace rato, esperamos unos segunditos nos incorporamos porque si es cansado, se ve bien fácil pero si se cansa, bueno cuando ya agarras condición ya no tanto y vuelvo a hacer la misma, el mismo ejercicio de los glúteos, ejercitando los glúteos y todo esto también ayuda a combatir la celulitis, la flacidez sobre todo pues en las piernas ya saben y bueno hago también dos series o una serie de en cada pierna de 16 repeticiones pues aprovechando que estamos así en este tapete es por eso que las hago aquí de una vez y si amigos no solo para adelgazar, reducir medidas o bajar de peso o kilos, no sé, háganlo también por salud sobre todo por salud, se van a sentir súper súper bien se alinean todos los huesitos, agarras esa energía y aparte pues como les digo, esa condición aquí siempre tengo mi botella de agua antes de seguir, siempre me estoy hidratando es muy importante hidratarnos y ahora voy a apoyarme de mi brazo y mi codo y mi rodilla flexionada y la otra como ven la estoy elevando poco a poquito la van elevando más y más y más para que agarren esa flexibilidad y ahora con la otra pierna también y aquí aguanto 22 22 de cada pierna y ahora sí nos pasamos a hacer las abdominales las abdominales así rectas con las piernas este o las rodillas flexionadas más bien aquí me estoy ajustando mi faja porque como bueno, si no saben, tengo hernia entonces siempre tengo que andar bien fajada y aquí pues ya saben con las manos en la nuca y aquí se está ejercitando pues la parte abdominal obviamente no para tener marcado el abdomen pero sí ayuda a quemar esa grasita y ayuda pues a mantener sus abdominales bien pues más firmes, que no se haga esa pierna tan flácida sobre todo las que somos mamás bueno, aquí ya estoy haciendo elevación de pelvis ya se estaba pasando elevación de pelvis y hago dos series de 30 repeticiones esto ayuda a no solamente pues al abdomen sino también a los glúteos a reafirmar los glúteos y aquí ya estoy haciendo abdominales pero es este como les diré, de lado así como se ve, no sé cómo explicarlo pero esta rutina yo la sigo del canal de gym virtual y es muy muy buena esta sí duele más que el abdominal recto sí duele más pero vale la pena porque ahí se marca un poco más la cintura y ahora pues estoy elevando las piernas y estoy tratando de formar como tipo tijeras la espalda recta y pues toda la fuerza es en el abdomen y en las piernas ahora las dos piernas a la vez de la otra hago una serie de 30 repeticiones y de estas aguanto hasta 20 porque esta sí es un poquito más cansado elevando las dos piernas y tratando de hacer toda la fuerza en el abdomen ya saben las dos así a la vez ahora volvemos a la misma posición para otra vez hacer la serie de abdominales las rectas así de sencillas entonces como les digo, de esta hago 50 hago 100 en total 50 primero y después otra 50 aquí ya me ven haciendo la otra serie de 50 abdominales y si se siente que duele esa parte debajo del busto ahí duele donde estás haciéndolas si las haces diario pues verás todo es más rápido pero sí es recomendable que descansen los músculos en un lapso ¿verdad? de un día pues dependiendo de los requerimientos de cada quien si yo no haría estas estas rutinas no sé qué sería de mí ya estaría, no sé pues con todo lo que como pues sí estaría súper súper gruesa o sea no digo yo aquí todavía estoy viendo elevación de pelvis y vamos apretando así los glúteos y elevando así el abdomen ayuda también a esa parte y hago 30 repeticiones y también otra vez hago el mismo de abdominales pero así como de lado aquí trato de tocar o toco más bien mis tobillos y trato de poner el codo como si fuera a llegar al pecho o al abdomen el codo de la mano contraria y si te ayuda un poco a marcar la cintura y a tomar esa grasita sobre todo yo por ejemplo que no llevo dietas pues sí tengo que quemar más gasa y quemar todas las calorías que consumo que pues en realidad si no hiciera mi rutina de ejercicio sí estaría pero bien desparramada así que pues sí ayuda más o menos a mantenerse en el peso y ahora voy a hacer estos crunch hago 40 más o menos así con las piernas flexionadas las rodillas flexionadas y con los codos así tratando de tocar las rodillas y también ayuda la parte baja del abdomen que pues sea lo que cuesta más de verdad cuesta más sobre todo por parte no tanto aparte de grasa pues también por la flacidez la piel flácida que queda después de los partos bueno y aquí ya estoy tratando de incorporarme y igual hago otra vez elevo las piernas pero ya no en tijeras sino una y otra intercalándola y hago hasta 30 repeticiones ya casi terminamos ahora estoy flexionando las rodillas y elevando las puntas así como se ve y este es ya el último también contrayendo el abdomen y esto hace toda la fuerza no solo en piernas sino más que nada en el abdomen y hago también 30 repeticiones y si es cansado si es cansado pero como les digo ahí va uno agarrando condición ay por último este y no sé que era el otro el último es así como haciendo bicicleta pero hacia arriba esto también ayuda mucho bueno a mí me encanta todo lo de elevar piernas por las varices que padezco entonces esto nos ayuda mucho tanto bicicleta como haciendo todo esto de elevar las piernas cuando hacemos abdominales y esto es todo por hoy amigos les agradezco muchísimo por acompañarme gracias a todos por también pedirlo recuerden que al final tenemos que hacer estiramientos espero que les haya servido de motivación les recomiendo muchísimo que sigan rutinas diarias yo hago ejercicios de 5 a 6 veces a la semana y más o menos como una hora me tardo de 50 a 60 minutos en lo que hago estiramientos calentamiento y luego ya cardio y luego ya lo que toque cuando toca pues hago los abdominales esta lo grabé el día de ayer y hago aproximadamente 4 veces a la semana de 3 a 4 abdominales pero casi siempre 4 ahora si me despido agradeciéndoles a todos les espero por allá en mi canal de vlogs allá en mis redes sociales que me encuentran todos los días al final se las dejo aquí y en un nuevo video aquí en este canal les mando muchas bendiciones y abrazos cuídense mucho